La, 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 la... Perdida en el espacio Escalo de estrellas con las manos Y se apuran las estaciones Nieve y fuego, te arquecen mi pecho En este viaje, perdí mi alma, perdí mi alma Y solo la recuperaré a tu lado, a tu lado Yo sé que un día regresaré, regresaré Sintiendo no, no habrá pasado, no habrá pasado Refugio, mi mente en el cosmos Un horario eterno de mi corazón Se vuelan los pájaros libres Descanso eterno, no llevo el espacio por dentro En este viaje, perdí mi alma, perdí mi alma Y solo la recuperaré a tu lado, a tu lado Yo sé que nada puede atraparse, puede atraparse En esta vida, que se derrama Que se derrama